¿Cómo están gente? Les vengo a presentar el último tema de Jun Rari, Hombre Jugo y Seven Yeezy. Se titula Mi Cadenón, nos traen un material de alta calidad audiovisual, se puede notar que su estilo está inspirado en el trap de Atlanta y como dato curioso les cuento que el integrante Seven está firmado por el sello del rapero mexicano alemán. A continuación les dejo un adelanto y aquí en la descripción estará el link al tema completo. Saludando a toda la gente que vaya a dejar un comentario en el videoclip oficial agregando el hashtag Mi Cadenón. Pero bueno, ya comenzamos con las noticias así que les traigo un par de novedades para todos ustedes. La primera cosa que les quiero contar es que hace poco se nos anunció que Duki se activa en modo entrevistador con una sección que se llama Fideos con Duco. Duki estará entrevistando a distintas figuras del mundo actual, la primera entrevista sale este jueves 15 de octubre y todo parece interesante. ¿Quién crees que será el primer entrevistado? Hablando de entrevistas les cuento también que la caja negra está teniendo una aceptación muy buena por la gente. Ya han pasado algunas figuras de la escena nacional, el último en pasar fue Bizarrap y hace poco se nos anunció que la siguiente persona en pasar traerá puesta la siguiente remera. Bueno, esta es la remera, esta es la remera de nuestro próximo entrevistado. Les voy a mostrar un poco de la mano también, muy pronto se viene este entrevistado a caja negra. Esto nos lleva directamente a Litquila a quien le pudimos ver aquella prenda en una fotografía. Así que bueno, ya saben quién será el próximo en pasar por la caja negra. Hace una semana Kea por medio de Instagram decidió alzar un mensaje en forma de respuesta para todas aquellas personas que de alguna manera critican el hecho de que Kea esté brincando del trap al reggaetón. La gente cree que esto no está bien del todo, así que por lo mismo Kea subió lo siguiente. Yo hago todo tipo de música, lo dije siempre. Voy a intentar ejecutar todo tipo de sonidos porque así lo veo y esa es mi esencia. Que haga un reggaetón no significa que deje al trap. Que haga trap no significa que no pueda hacer otro género musical. Ese pensamiento es errado y no me va. Yo hago música sin etiqueta. Tiago y Roger King hace poco hicieron un directo y anunciaron la fecha oficial para el lanzamiento del videoclip de Cerca de Ti Remix. Bueno guacho, ya lo dijimos en el vivo con Roger, pero lo digo acá por la historia. El Remix de Cerca de Ti sale el 30 de octubre. Guacho, vamos a romper todos. Por otro lado, Lucho nos dejó un adelanto de un próximo tema titulado Está Bien. Además, Lucho también lanzó al aire la posibilidad de lanzar a fin de año otro disco. ¿A ustedes les gustaría que Lucho lanzara otro álbum? Michael de la Calle y Echo dieron a conocer el nombre de su próximo tema que ya se estrena este 16 de octubre. Y por último también quiero contarles, por si aún no saben, que Duki abrió una vez más la posibilidad de volver a competir. Ya se había dicho con Detoke y Papo que terminando la cuarentena armarían un show en una plaza, así como en los viejos tiempos, sin avisar ni nada. Sé que no vas a volver al circuito de las competencias, pero no dejo de soñar con algún momento verte en alguna exhibición, verte en algún momento yativo, inclusive por ahí en algún formato que te quede cómodo en el sentido de que por ahí no sea tan punchliner, sino que subirse a rapear, creo que estás totalmente capacitado sobre todas las cosas para poder ganar un campeonato de esos. Y tipo, me imagino que va a suceder, no sé si vas a participar, pero sé que va a aparecer un campeonato de estos que te digo. Tengo ganas. Y sería lindo. Ya habíamos dicho algo de que cuando se termine lo del COVID, ver si se organizamos entre todas, tener una competencia, en algún lugar abierto, gratis para toda la gente. Así que cuando se termine esto del COVID, vamos exactamente en una plaza, gratuito, ya había dicho Papo que estaba, yo dije que también estaba, el Duco se había sumado. Hay otros artistas que me hablaron, que no voy a decir quiénes son, porque tampoco voy a andar, pero el Duki lo había hecho público en su momento, a otros que me hablaron. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao.